Bueno, estamos en el Hotel Villa María Cristina, empezando ya los eventos y acontecimientos alrededor de Madrid Fusión México y bueno, pues estamos para disfrutar de los pozoles y Rafael nos va a ayudar a conocer los pozoles. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Qué son los pozoles? El pozole es un platillo típico mexicano que va elaborado con el maíz que es de nuestros antepasados, los aztecas o los mixtecas, zapotecas, nosotros lo cultivábamos. Entonces, a lo largo de los tiempos se ha ido modificando. Primero se pone a hervir el maíz con un poquito de chile, ya sea rojo, para darle color. Entonces, al maíz se le agrega algo de carne, dependiendo del tipo de carne que queramos hacerlo. ¿En este caso es? En este caso es cabeza de cerdo. Cabeza de cerdo. ¿El maíz es un maíz diferente al de los popcorn? El maíz es un maíz llamado maíz pozolero, así que es un poquito más grande del normal. ¿Y la salsa en este caso? En este caso es de chile ancho y chile seco, que es un chile que no pica. Es un chile realmente que sirve solamente para sazonar. ¿Sí? A ver, sí. Este es el que sigue. El siguiente. ¿Siempre se hacen los tres? ¿Se elaboran los tres? No, no, no. No tiene por qué... Ahora tenemos este... de los tres, porque tenemos... este es un pozole de avestruz. Igual la base viene siendo el caldillo, el maíz pozolero, pero en este caso es la avestruz. Y este está hecho con un poco de cilantro, un poco de chile verde y espinaca para darle el sazón. ¿Sí? Y enseguida tenemos un pozole, digamos este vendría siendo un pozole blanco, que es de ternera, la carnita blanquita, y tenemos ahí la base que es el maíz. ¿Y con el propio caldo de la...? Con el caldo de la ternera. Con el caldo de la ternera se mezcla con el maíz del pozole y nos queda nuestro pozole. Vale, pues a ver... Para después nosotros tenemos, acompaña, el pozole... Me vas a servir un pozole... Claro que sí, un pozole rojo. Rojo. Y así veo cómo se sirve. Sí, también, ¿eh? El pozole es muy importante que también se come con una tostadita que le damos tostada, es una tortilla frita. Sí, es muy típico. Entonces, el primer paso para preparar un buen pozole, es una buena porción de maíz y carne. Enseguida, otra porción de caldo. Ajá. Y que vamos a... Un poquito de lechuga. Lechuga. Lechuga fresca. Un poquito de cebolla. En este caso tenemos cebolla morada y cebolla blanca. Perfecto. Los róbanos que le dan un toque especial. Un rábanos. Aquí ponme poquito. El típico chinito verde. Le vamos a poner un poco de limón. Que todos los mexicanos... El cítrico. Exactamente. No come sin lima, sin la lima. Sí, así es. Y para finalizar, le vamos a agregar un poco de orégano. Pero el truco es hacerlo con la mano para que quede bien molido. El sabor, olor mediterráneo. Y estamos listos para disfrutar de un plato de pozole. De pozole. Me decías que es un plato típico mexicano. Es un plato para festejar en México. Es un plato para festejar. Lo utilizamos aquí para el 15 de septiembre, para los días de Navidad, de Año Nuevo. Y algún evento, un cumpleaños o algo, hacemos pozole. O sea que es algo muy, muy, muy especial. Y he oído por ahí que se toma, a ver si es cierto, se toma con trago tequila, trago cerveza y pozole. Claro, por supuesto. Y este le llamamos el famoso resucitador. Después de unos tragos, al día siguiente tomamos un buen pozole y tenemos para... Para encontrarnos totalmente despiertos. Así es, así es. Después de una buena noche movida. Así es. Gracias, Rafael. No, al contrario. Gracias a ustedes por... Gracias.